Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio Pues chicas, el día de hoy, primero déjenme, me pongo tantita crema en las manos, sí Porque, ay chicas, traigo las manos súper secas Este, chicas, hoy les traigo la reseña de los famosos correctores de Bisú Sí, chicas, yo también amo Bisú, le traía muchísimas gracias a este corrector de Bisú, se los muestro Miren qué bonito corrector, pero las dejo con la reseña para que vean cómo me estuvo funcionando Y al final les doy mis conclusiones Bueno chicas, vamos a comenzar con el corrector Voy a estarles haciendo reseñita por separado Les muestro, este es el corrector de Bisú Este es en el tono 05 Había más tonos, sí, pero este sentí que era el que me quedaba como para tapar las ojeras No sufro tanto de ojeras, lo que quiero ver también es de que el corrector no se me mete en las líneas de expresión, chicas No vamos a estar utilizando mucho Y sí, miren, simplemente fue como para tapar ojeras Hasta el momento me está gustando Se parece mucho a los labiales Quiero ver qué tanta cobertura tiene A veces no es necesario tanto, tanto corrector, chicas Yo sé que a muchas les gusta A mí casi no me gusta Pero wow, tiene muy buena cobertura Casi no me gusta el corrector Pero a veces sí es necesario Porque por ejemplo Hoy Pues sí tenía algo de ojeras No he dormido bien, chicas Ahí está Vamos a ponerle una segunda capita Pero muy ligerita Aquí No agarré mucho corrector Miren, chicas Las voy a acercar Si se pueden dar cuenta Yo aquí tengo estas líneas de expresión Ahí se ven Son algo finitas Pero sí se llegan a ver Entonces Lo que vamos a estar viendo Este que asiente este corrector Y le voy a estar poniendo El polvo Y más hace ratito Regreso con ustedes Para mostrarles Que tan bien me fue Ah no De una vez Yo creo que lo vamos a estar haciendo A mí me gusta poner Corrector en polvo En esta parte de aquí Cuando hago este tipo de trabajos Entonces En esta ocasión Vamos a estar utilizando Su polvo Translúcido Este es en el tono 02 Salmón No, es que saben que Tengo varios Este es el translúcido Tono 12 Porque el tono 02 Me queda algo oscuro Y el tono 012 Me queda perfectamente bien Este es el polvo de Bisú Ahí les muestro Tono 012 Aquí está Este creo que ya tiene reseña En el canal No me acuerdo Chicas Voy a estar tomando Con la esponja Ahí se ve Voy a estar tomando Ahí se pueden dar cuenta Que si tiene Y vamos a estar poniendo A mí me gusta sellar Así mi corrector Ay chicas Se ve Se ve precioso Uy Pueden ver eso Pueden captarlo Miren como se ve Ah se ve bien bonito Hago una especie Como de baking Pero no es baking Chicas Porque pues Yo tengo el área Algo seca Y pues bueno Voy a terminar Todo mi maquillaje Y regreso Con ustedes Ya cuando todo este Este terminado Para decirles Que tal me ha funcionado Con todo el maquillaje Bueno chicas Para empezar Vamos a A platicar Bien todo Les voy a estar Haciendo un acercamiento Vean Que cosa Tan más Hermosa Si se ve Que traigo iluminación Se ve Obviamente Se ve Pero Que les puedo decir No se me está metiendo En los pliegues No se ve No se ve Seca mi área A pesar de que Le hice una especie De baking Chicas No se ve No se ve Ay Pero lo que si se ve Lo que si se ve Chicas Es mi manchón Que traigo En esta parte De acá Del Rimel Creo que no O creo que es de Ay no se si es del rimel Chicas O si es de Del Ah ya está Ya corregimos El manchón Chicas Me encantó La verdad es que Tiene muy muy buena Cobertura Lo he de comparar Muchísimo Con el que tengo De la línea De Make of Revolution Con el De Este Lluvia's Place Chicas Tiene muy buena Cobertura No me secó El área La verdad es que Todo lo que he estado Escuchando De este Corrector Me ha encantado Me ha encantado Yo si se los recomiendo No es caro Es un corrector Que sale muy económico Porque tiene un costo Yo lo conseguí En 50 pesos Aquí donde yo vivo Como les dije Acaban de abrir Una tienda Y todas las Las tienditas Donde venían Clon Ya metieron Todas Bisú Entonces Ahorita Bisú Aquí abajo Donde yo vivo Como que está la competencia Y todo mundo Como que quiere dar El mejor precio Obviamente Para que lo compren Beauty Creations Si se volaron La barda Volvió a bajar Y el polvo Que les digo Que compré En menos de 200 pesos Y ahorita estaba En 250 La verdad es que Están loquísimos Aquí Las paletas De Bisú Pregunté Primero por la paleta De De Tiana Y la de Ay la La otra que salió Después de la de Jasmine Y me la estaban dejando En 320 pesos Yo dije Está perfecto El precio Ya ahorita Están en 460 Dije No Están Bien bien Loquitos No 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 Pero El corrector Pregunté Y me dijeron 50 pesos Dije No Pues está bien Pasé Pregunté En otras Y todos Lo tienen En 50 Pesos Dije Bueno Está bien El pasaje Esto y que el otro Yo ya quería Traerles la reseña Me moría de ganas Por traerles la reseña Entonces Para ya el gustito Ya me quedó Si pienso Comprar uno Como para hacer El contorno Y pienso Comprar un blanco Para hacer el corte De coto gris Para estarlo comparando Con el de Make of Revolution Y ya estarles diciendo Porque el de Make of Revolution Si me sale algo caro Aparte de eso Lo tenemos que Están comprando En Este Esa Esa marca Viene desde Europa Entonces No sé bien Si es en Italia En España O en Francia No sé bien De qué parte Pero sé que es Del continente europeo Entonces Viene desde Europa Tarda un poquito Más en llegar A Acá con Mon Entonces El transcurso En lo que se tarda Y pues se tiene que pagar A aduana Entonces Me sale mucho más caro De ese corrector A mí me salió más caro Entonces Quiero ponerlo a prueba Con el de Bisú El blanco Porque es el número 1 Chicas Yo estoy utilizando El tono número 5 Me quedó perfecto Para mejora Me iluminó Me iluminó Muy muy bien Tapó Y me iluminó Me encantó La verdad es que Este corrector Es un 10 Yo se los recomiendo Creo que es un producto Bueno Bonito y barato Sí La verdad es que A mí me encantó Y bueno Chicas Bellas y hermosas Muchísimas gracias Por estarme acompañando Una vez más Aquí en su espacio En mi espacio Pues yo me despido Muchísimas gracias Por haberme acompañado En un año más También Y ustedes y yo Nos vemos el siguiente año Hasta la próxima Bye bye